Punto número 2. En cada uno de los ejemplos siguientes, señala los elementos de una proporción y calcula la razón. Aquí tenemos una proporción, ya que es la igualdad entre dos razones. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar sus elementos. Como ya dijimos anteriormente, estos vendrían a ser los extremos, y el 7 y el 24, los medios. Esos serían los elementos. La razón vendría a ser el resultado de dividir el numerador con el denominador en ambas fracciones. Y el resultado es el mismo. Si dividimos 12 entre 7, nos da lo mismo que dividir 24 entre 14. Y ese resultado, expresado como un número decimal, es 1,714285 periódico. Esto quiere decir que estos números se van a repetir luego infinitamente. También la razón se puede expresar como la mínima expresión fraccionaria. O sea, como una fracción irreducible, la cual ya no se puede simplificar. O sea que la razón es esta expresión decimal, pero también es esta fracción, ya que son equivalentes. En el punto B también tenemos una proporción, identificamos los extremos y los medios. La razón, en este caso, nos da 0,7 periódico, o sea 0,77777, y la mínima expresión fraccionaria es 7,9. Esa vendría a ser la razón. Si tenemos de nuevo una igualdad de fracciones, notemos que si simplificamos, en este caso, la mitad de 2 es 1, la mitad de 8 es 4, nos queda un cuarto. Y simplificando acá podemos sacar la décima, tachando los ceros, también nos quedaría un cuarto. Entonces la razón es 1 cuarto, y si dividimos 1 entre 4, nos da 0,25. Esa sería la respuesta. En la siguiente proporción, que es esta, si nosotros simplificamos, por ejemplo, sacando la quinta de 15 es 3, y la quinta de 45 es 9, la tercera de 3 es 1, y la tercera de 9 es 3, nos da un tercio. Y en este caso, sacamos la quinta, 1, y la quinta, 3. En ambos casos, nos da un tercio, que vendría a ser la razón. Y si dividimos 1 entre 3, obtendríamos el comatres periódico, que sería la expresión decimal de la razón. Punto C, punto E, tenemos esta proporción. Si simplificamos, obtenemos 2 séptimos, tanto en la primera fracción, como en la segunda. Y si dividimos 2 entre 7, obtenemos este número periódico. Y si dividimos 2 entre 7, obtenemos este número periódico.